Haters, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy nuevamente la bienvenida aquí a su canal de El Hater. En esta ocasión vamos a hablar del primer trabajo, el álbum debut de una banda de reciente formación, pero que tiene miembros en su alineación legendarios. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a la banda Hell Butcher. Entonces, sin más preángulo, vamos a comenzar con este video. ¡Haters, qué chido que se estén reventando nuevamente otro más de nuestros videos! Como siempre, les agradezco de corazón su preferencia. Como ya comenté al inicio, en esta nueva reseña hablaremos del álbum debut de la banda Hell Butcher, este trabajo que será su álbum debut y álbum homónimo Hell Butcher. Hell Butcher va a salir a la venta con fecha del día 31 de mayo y lo va a hacer a través del sello Metal Blade Records. Antes de continuar y como siempre les hago la invitación a que si aún no se han unido a la horda hater, pues los invitamos a que se suscriban. También no olviden que comentar, compartir y sobre todo dar like nos ayuda mucho a llegar cada vez a más haters en potencia para poder difundir nuestra hermosa cultura de la música pesada a más gente. También no se olviden, ya tenemos abierta nuestra nueva cuenta de Instagram. Entonces ya estamos en esa red social donde también publicamos cosas relacionadas a los videos que tenemos aquí en el canal de YouTube, pero también otras noticias como lanzamientos de singles, algunos adelantos de canciones, de trabajos que van a estar saliendo en el futuro que ya salieron. Y también tenemos ya la nueva sección de Le Pese a quien le pese también ahí en Instagram. Y también ahí van a encontrar las recomendaciones diarias. Muchas gracias de antemano haters. Volviendo a nuestra reseña, pues para los que no hayan escuchado hasta el momento sobre Hell Butcher, bastará decir que es el proyecto que nace de las cenizas de la banda Niflheim. Esta banda pues también pertenece al género de Black Speed Metal. La banda se puede decir que es oriunda de Das Langued en Vastra Joteland en Suecia. Su fundación data del año reciente 2022 y está conformada por pues quien otro, Hell Butcher en la voz, por Necrofilia en la guitarra, Devastator en la batería, Eld en el bajo y por Iron Beast en la guitarra. Como ya mencioné, este es el primero, el álbum debut, el primer lanzamiento que va a lanzar Hell Butcher. Pues la banda fue conformada a raíz del final de la banda Niflheim que dio su último show en el año 2022. Ahora haters, en cuanto a mi opinión sobre este trabajo, ya saben, como siempre, vamos a comenzar por lo positivo. Y voy a comenzar destacando la velocidad. La velocidad en este trabajo es emocionante, se siente vertiginosa y es, la verdad, muy bien usada para darle a las canciones un sonido agresivo y enérgico. Eso me gusta mucho. Es algo que pues, si bien pertenece no nada más a Hell Butcher o a Niflheim, sino es una característica de todas las bandas que oscilan en torno a ese sonido de Black clásico con toques de Speed e incluso de Trash Metal. En este nuevo trabajo que pues nos traen ahora esta banda, está pues bastante bien aplicado. Me gusta mucho esa velocidad. Es un elemento predominante y sin duda alguna base en el sonido de este material. También voy a destacar los solos que pues también son como una ráfaga de violencia y oscuridad. Y vaya que nos dan muchas muy buenas dosis de solos que pues definitivamente inyectan adrenalina a las rolas cada vez que entran en acción y utilizan muy bien la capacidad técnica de los guitarristas en conjunto con las melodías y la rapidez sin sonar ni pretenciosos ni simplistas. Misión cumplida decorosamente en ese departamento. Escuchen la canción Violent Destruction y pues sabrán a qué me refiero o también la rola Perdition o básicamente cualquier rola de las que se encuentran en este trabajo. También hay que destacar que las letras pues son típicas de una banda de Black de la vieja escuela. Mantienen la oscuridad, la blasfemia, el satanismo y la maldad como los tópicos principales como era de esperarse, pero realmente fiel a su costumbre el Butcher entrega de forma elocuente y muy melódica unas líneas vocales que se enredan a lo instrumental y hacen que la composición pues se aprecie muy bien, muy bien amarrada. También voy a destacar los riffs y leads que pues son diabólicamente pegajosos, melódicos y divertidos. Desde que arranca el álbum me hicieron sacudir la cabeza y la canción Death Rider les enseñará que no miento en ese aspecto ni exagero. Todos tienen un gancho que hace que se te queden en la cabeza y que tengas una ardiente necesidad de matear. Creo que ese es el elemento que más me agradó de todo el álbum. También voy a mencionar que en la voz Help Butcher nos entrega una interpretación de calidad como pues ya nos tiene acostumbrados. Este señor se mete en su papel cada que agarra un micrófono y encarna las letras de forma admirable. De verdad es algo formidable. Gracias señor Help Butcher por entregarse a su trabajo. También voy a destacar que en la batería tenemos una composición que no busca revolucionar la forma en que suena el black metal. Lo que sí busca es martillar tus oídos con ritmos galopantes y su energía endemoniada. Blast beats bien aprovechados, remates y fills que encumbran momentos clave. En general una batería que me pareció muy satisfactoria de escuchar y también estoy seguro de que debe ser muy satisfactoria de ejecutar. También el bajo juega un papel importante, fundamental en todas las rolas. Su sonido es notorio más allá de la base rítmica. De hecho tiene arreglos que son muy buenos y sus momentos de protagonismo destacan como en la canción Horse of the Horned God. También hay que decir que los dejos de heavy metal clásico como los que hay en la canción Possessed by the Devil's Flames son geniales y los encontramos este tipo de cosas en varias rolas que toman licencias para tomar una sana distancia del sonido black como en la canción Death Rider. También la energía y la atmósfera que se respira a través del disco me parece que es inspiradora. Me encanta que parece que estamos escuchando a una banda de jóvenes músicos metaleros que quieren comerse, devorarse el mundo en su primer álbum y ese espíritu se refleja en las rolas y en su interpretación. El álbum está colmado de feeling hasta los huesos. En cuanto a lo negativo haters pues he de decir que aunque las letras suenan bien y se acoplan a lo instrumental hay momentos en los que la escritura es algo simplista para mi gusto y hasta llegan a reciclar líneas como en Satan's Power. También creo que para mi gusto pues suenan demasiado todavía a Niflheim. Y miren que yo disfruto muchísimo esa banda pero definitivamente esto suena mucho a una continuación de esa banda. Probablemente se deba a que es el primer álbum y entiendo que es difícil extirpar de un tajo la influencia de una banda en la que estuviste durante tanto tiempo casi 40 años casi y que pues es un pilar de tu trabajo como músico. También es decir que la duración del trabajo es muy corta apenas pasando de la media hora, 33 minutos y cachito y pues yo creería que después de tantos años en los que Niflheim, Hell Butcher no sacó nada de material con su banda principal uno pensaría que tendría pues mucho material material incluso de sobra como para sacar algo que al menos durara unos 40 minutos pero pues no fue el caso. En conclusión haters, Hell Butcher pues comenta que esta banda tiene el potencial para sobrepasar a lo que fue Niflheim en su momento y la verdad yo también lo creo escuchándolos creo que sí tiene razón pero definitivamente necesito más que creerlo necesito que sea algo 100% notable, audible de lo contrario pues eso simplemente se queda en una declaración meras palabras que se lleva el viento definitivamente espero algo más lejano al sonido de Niflheim en su siguiente producción algo pues que suene más Hell Butcher es obvio que se tiene el talento y el deseo de hacer un buen black que reavive la flama de su vertiente más clásica para ello su líder deberá cortar el cordón humilical de Niflheim y pues de su hermano de manera definitiva y eso creo yo les permitirá a la banda volar libre hacia las llamas del infierno y crear su propia leyenda este es un trabajo que disfruté de inicio a fin y que sin duda tiene mucho que ofrecer tanto a los veteranos del metal como a los neófitos este es un trabajo 100% certificado hater en cuanto a las canciones destacadas de este material haters voy a destacar 6 rolas la primera sería The Sword of Grath que fue el primer sencillo que lanzaron Violent Destruction Horse of the Horned God Death Rider Possessed by the Devil's Flames y la última sería Satan's Power esas son las 6 rolas que a mí me agradaron más de este trabajo en cuanto a las ediciones disponibles haters está en su edición digital ya saben como siempre en la descripción del vídeo dejaré los links relacionados para que escuchen lo que está disponible hasta el momento y cuando salga puedan escuchar todo el material y me dejen sus comentarios en la sección correspondiente también va a salir en su edición de CD en Jewel Case y saldrá en varias ediciones de vinilo saldrá en una edición Silver Metal también en una edición del vinilo clásico negro va a salir también una edición limitada Ash Grey Smoke esta es producida y pensada en el mercado europeo limitada a 300 piezas exclusiva de la tienda Sound Pollution también va a salir la edición Bloodstained Ice Platter es una edición limitada a 300 piezas una edición Red Black Dust también una edición limitada a 200 piezas exclusiva de Sweden Rock Magazine esta edición viene con una foto autografiada por la banda y también están a la venta en el pre-order paquetes que vienen con un CD, un DVD y con un parche esta edición especial y también una edición especial que tiene el vinilo en Orange Yellow Marvel el DVD y el parche en cuanto a la calificación que le vamos a otorgar al álbum debut homónimo de Hell Butcher Hell Butcher a la venta el 31 de mayo a través de Metal Blade Records le voy a otorgar un 9 así es Haters realmente me pareció un álbum bastante divertido muy entretenido con mucha furia, mucha potencia y sobre todo que me deja esperando más trabajo de ellos en un futuro cercano entonces Haters esa es mi opinión de Hell Butcher y su álbum debut homónimo Hell Butcher espero que les haya gustado si fue así no olviden apoyarnos con su like y apoyar a la banda y al sello escuchando y comprando sus materiales solamente de sus fuentes oficiales nos estamos viendo en el siguiente video Haters por favor cuídense mucho hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!